Hola y bienvenido al vídeo de Taberna de Seguridad, sobre trabajos con llamas. Ahora tenga en cuenta que tengo experiencia en electricidad. Eso no significa que sea electricista, pero tengo experiencia en electricidad con seguridad y el trabajo con llamas significa algo muy diferente. No me refiero al trabajo eléctrico en caliente. Por favor entiéndanme, en ningún momento de este vídeo me haré referencia a trabajos eléctricos en caliente. Esto es trabajo con llamas, como usar una llama o chispas, ese tipo de cosas. Versión genérica OSA 1926 de trabajo con llamas. Entremos en ello. 1-926-352A. Cuando sea práctico, los objetos que se van a soldar, cortar o calentar se deben mover a un lugar seguro designado. Si los objetos a soldar o calentar con cortadora no se pueden mover fácilmente, todos los riesgos de incendio móviles en las proximidades se deben llevar a un lugar seguro o protegido de otra manera. 1-926-352D. El equipo de extinción de incendios adecuado deberá estar disponible inmediatamente en el área de trabajo y deberá mantenerse en un estado listo para su uso instantáneo. Usted, como empleador, necesita tener el extintor de incendios adecuado. Eso no significa mira el extintor de incendios de los contratistas generales y agarra ese. No, ese es el extintor de incendios de los contratistas generales para cumplir con las normas del código de construcción y los requisitos de construcción. Esa no es tu extintor de uso. Ve a buscar otro extintor. Echemos un vistazo rápido a un extintor de incendios adecuado. Si este es el posible incendio que podría provocar lo que estás haciendo, no es aceptable. No. Y eso no significa ir al lado opuesto del espectro y conseguir un extintor de incendios gigante. Necesita un extintor adecuado para apagar el fuego. Ahora bien, para mí personalmente, en muchas de las empresas para las que he trabajado, he exigido que sea un extintor de incendios de 30 libras porque quiero algo que realmente pueda apagar un incendio. Si no está seguro o no tiene experiencia en este tema, debe hablar con la persona competente de su empresa. Y si usted es la persona competente, le recomiendo que vaya al departamento de bomberos y les pida que le realicen algunos simulacros de extinción de incendios. De esa manera podrá comprender que tan poco agente hay realmente dentro de esos contenedores. De esa manera, no tendrá una falsa sensación de seguridad cuando tenga este pequeño extintor de incendios y esté tratando de apagar un incendio de buen tamaño. 1-926-3512 Cuando la operación de soldadura, corte o calentamiento sea tal que las precauciones normales de prevención de incendios no sean suficientes, se deberá asignar personal adicional para protegerse contra el fuego. Mientras se realizan las operaciones de soldadura, corte y calefacción, y durante un periodo de tiempo suficiente después de completar el trabajo para garantizar que no exista posibilidad de incendio, Dicho personal deberá recibir instrucciones sobre los riesgos de incendio específicos previstos y cómo se utilizarán los equipos de extinción de incendios. ¿Se va a utilizar? Ha habido una pregunta en la industria. ¿Cuánto tiempo debería permanecer allí una vez que se complete la soldadura o las llamas o chispas? Eso depende de su contratista general, su empresa y su manual de seguridad. Ya sean 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. He visto algunas empresas que se quedan hasta una hora, pero definitivamente es necesario que haya un periodo de espera para asegurarse de que todo se enfríe. Y no me refiero a un minuto, ni siquiera me refiero a 5 minutos. La mejor práctica es entre 15 y 30 minutos. He visto ocurrir una nueva chispa hasta 20 minutos después. Estoy puchando 30 minutos para la taberna de seguridad, pero nuevamente, hable con su persona competente para trabajos con llamas y soldadura. Si eres un guardia de incendios, debes permanecer despierto. Tienes que estar prestando atención a lo que está pasando. Necesitas estar buscando incendios. No te quedes aquí mirando directamente las chispas de soldadura. Es necesario estar cerca, tener el extintor accesible, pero es necesario estar disponible. Cuando se realiza soldadura, corte o calentamiento en paredes, pisos y techos. Dado que la penetración directa de chispas o la transferencia de calor introducen un riesgo de incendio en el área adyacente, se deben tomar las mismas precauciones en el lado opuesto que en el lado opuesto en el que se realiza la soldadura. 1926-303-C7. Todas las ruedas abrasivas se inspeccionarán cercanamente y se probarán los anillos antes del montaje para garantizar que no tengan grietas ni defectos. 1926-303-C8. Las ruedas abrasivas se encajarán libremente en el eje y no se forzarán. La tuerca del eje se apretará sólo lo suficiente para mantener la rueda en su lugar. 1926-303-B1. La máquina rectificadora deberá estar equipada con protectores de seguridad de conformidad con los requisitos. Del Código de Seguridad para el Uso, Cuidado y Protección de Ruedas Abrasivas del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares B7-1D. 1970 y el párrafo D de esta intersección. 1926-154-C. Estabilidad. Los calentadores cuando estén en uso se colocarán nivelados horizontalmente, a menos que las marcas del fabricante permitan lo contrario. Y encima de esto tiraré otro. También el manual del fabricante. Si lees el manual y dice que está bien, entonces está bien. De lo contrario tiene que estar horizontal. 1926-353-E1. La soldadura. El corte y el calentamiento que no involucren las condiciones o materiales descritos en el párrafo BCODD. Esta sección normalmente se pueden realizar sin ventilación mecánica o equipo de protección respiratoria. Pero cuando existan condiciones físicas o atmosféricas inusuales y una acumulación insegura de contaminantes, se deberá proporcionar ventilación mecánica adecuada o equipo de protección respiratoria. No puedo decir cuántas veces he visto a un soldador intentar sacar este pequeño ventilador. Esa no es una ventilación aceptable. Estos son buenos tipos de ventiladores de ventilación. Queremos que realmente hagas que el aire se mueva. Y tengo un odio muy especial hacia los vapores de soldadura. Porque hace mucho tiempo, cuando era joven, me dijeron que bebiera leche mañana por la mañana. Y yo estaba como, ¿qué? ¿A qué te refieres con beber leche? El hombre con el que estaba trabajando me dijo, oye, vamos a cortar metal galvanizado y los vapores te enfermarán. Yo estaba como, ¿qué? ¿Las medidas de protección son para que tome leche? Así que entiende lo que estás cortando. Comprenda, no solo el material en sí, sino también qué productos químicos se acumulan a su alrededor. ¿Necesita limpiar todos los químicos antes de comenzar a calentar este metal? La ventilación no es solo el cable de soldadura que se está quemando. O no es el palo el que se está quemando. También es el material que estás cortando. Así como qué basura tiene anterior, o pintura, o lo que sea. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. 1-926-353-E2 Los empleados que realicen cualquier tipo de soldadura, corte o calentamiento deberán estar protegidos por equipo de protección ocular adecuado. De acuerdo con los requisitos de la subparte de esta parte, ¿qué PPS debe utilizar? En general, ya sean guantes y botas y todo eso. Todo esto se obtendrá de las recomendaciones del fabricante de su máquina de soldar. Se considera que se unió a las prácticas de su empresa, se unió a las prácticas de su contratista general, se unió a las regulaciones de OSA, así como a cualquier regulación estatal, federal o de otro tipo aplicable. Y ahí es donde tienes tu nivel de PPE necesario. Y nuevamente, siempre optamos por lo más estricto para resolver eso. 1-926-350-G2 Las antorchas en uso se inspeccionarán al comienzo de cada uso para detectar fugas en las válvulas de cierre, los acoplamientos de mangueras y las conexiones de las puntas. No se utilizarán antorchas defectuosas. 1-926-350-H Reguladores y medidores Los reguladores de presión de oxígeno y gas combustible, incluidos sus medidores relacionados, deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento mientras estén en uso. 1-926-300-A Condición de herramientas Todas las herramientas manuales y eléctricas y equipos similares, ya sean proporcionados por el empleador o el empleado, se mantendrán en condiciones seguras. Ahora lo que sucede es que si tiene una pregunta sobre algo, específicamente una regulación de OSA, puede enviar una carta a OSA y si OSA de mérito en ello, OSA responderá y, lo que es más importante, publicará algo llamado carta de interpretación. Esta es una carta de interpretación extraída de la posición de OSA del 4 de agosto de 1999 sobre las desviaciones de las pautas de los fabricantes de andamios. Ahora bien, esto estaba hablando de andamios, pero describe absolutamente las impresiones exactas de OUSCHE y sus instrucciones sobre desviarse de las recomendaciones de los fabricantes. El fabricante normalmente utiliza cálculos de ingeniería, resultados de pruebas y otras consideraciones al preparar sus directrices sobre procedimientos y limitaciones. La norma en sí no exige el cumplimiento de esas directrices. Sin embargo, para desviarse de ellas y aún así cumplir con los requisitos de una persona competente, esa persona necesitaría tener un nivel muy alto de conocimiento. Un nivel que le permitiría comprender las preocupaciones que las directrices pretenden abordar y determinar. Que la desviación no resulte en una condición peligrosa. La mera experiencia de que el andamio se había utilizado previamente de una manera que se desvía de las directrices. Sin ningún fallo aparente, no es una base sobre la que una persona competente o un empresario pueda proceder. Una experiencia así podría ser puramente producto de la suerte. Nuevamente, esto fue en 1999. Y si hay alguna duda de por qué hablamos de recomendaciones del fabricante, es por ese pequeño folleto que viene con esa herramienta, con esa máquina. Esto le dirá exactamente qué debe usar para operar esto. Sigue eso. No te desvíes de eso. Y si se desvía de eso, será mejor que realice alguna investigación de mercado. Alguna cantidad significativa de documentación que demuestre que actuó como persona competente o como empleado. Tomaste una decisión segura, ¿verdad? Y siempre debe hablar con su supervisor antes de decidirse tirar no solo los manuales, sino también todas las reglas que acompañan al uso de esta herramienta específica. Voy a pasar a una buena práctica segura, que es bloquear el área y la señalización. Y para ambos, ocupe todo el espacio que necesite para mantener a la gente alejada. Tienes que tener señalización justo aquí. ¿Y a quién va a avisar este signo? ¿Quién va a ver esto? Estarás mirando el destello de soldadura incluso antes de ver el signo. Saque los signos. Además, si hay gente caminando o si alguien pudiera entrar al área al azar, coloque cinta de peligro. Ocupa la zona. Y no me refiero a cinta de precaución, me refiero a cinta de peligro. Mantenerlos fuera. Manténlos alejados. Los queremos lejos del fuego. Esta es una cinta roja de peligro, no una cinta de precaución. En general, inspeccione todo. Inspecciona tu máquina. Inspecciona el área en la que estás trabajando. Inspeccionar los peligros ambientales que van a interferir con usted. Inspecciona el material que vas a cortar. Inspeccione su PPE. Asegúrese de que todo esté de acuerdo con las mejores prácticas de seguridad posibles que tenemos. Si no estás seguro de esto, hable con la persona competente para trabajos con llama, fuegos artificiales, chispa o trabajos en caliente. Como quiera llamarlo, hable con la persona competente en su lugar de trabajo o en su empresa sobre lo que debe hacer. Ahora, tenga en cuenta que siempre que apagamos un incendio, la prioridad número uno es la seguridad. La seguridad de esa persona. Entonces, si el fuego comienza a salirse de control, suéltalo y corre. ¿Entiendes? En preparación para esto durante nuestra reunión previa a la tarea, ¿verdad? Porque no deberíamos simplemente agarrar un extintor y pasar al área y empezar a soldar. Debería haber una reunión previa a la tarea donde hablemos de esto. Bien, esto es lo que estamos haciendo. Tengo mi extintor de incendios aquí mismo. No tenemos otros peligros laterales donde podríamos estar soldando y algo en el otro lado podría incendiarse. Hemos limpiado todos los escombros y todos los combustibles lo majae que hemos podido. Y ahora entramos a la parte de alarmas. Entonces, ¿qué pasa si este incendio se sale de control? Lo primero es el soldador y el vigilante contra incendios. ¿Cómo van a salir de la zona? Y ahí es donde. ¿Cuál es nuestra ruta de evacuación? Lo siguiente es. ¿Cómo alertamos a la gente del área local? ¿Vamos a gritar? ¿Vamos a traer una bocina de aire? Así podremos llamar la atención de todos. ¿Qué va a pasar aquí? Lo siguiente es. ¿Cómo alertamos al contratista general y al departamento de bomberos? Si eso es lo que dice nuestro plan de trabajo, nuestra empresa o nuestro contratista general. Todas estas son cosas que deben discutirse en la reunión previa a la tarea. Si tiene un plan estándar, lo revisaría en este momento. Espero que este vídeo te encuentre bien y nos vemos en el próximo.